Buenas tardes, un cordial saludo a todos, les habla Cristian Martinoli, antes de que comience el partido, déjenme presentarles a Luis García, adelante Luisito. De forma y con estadísticas muy favorables, mientras puedan mantenerse ahí y no sufran lesiones, creo que incluso pueden aspirar al campeonato. Se inicia el juego, esperemos ver aquí un magnífico partido. La última vez que este equipo se da la cancha, ganó su partido y ahora vuelven al clásico 4-4-2. Esto que le gusta tanto a los entrenadores, jugar con dos puntas. ¡Hay falta! Será tiro libre. ¡Logró alejar el peligro! ¡El árbitro no ha visto ninguna falta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apenas estamos empezando y ya pierden 1-0! ¡Gol tan increíble! La jugada fue pura marca. Ahí se le pudo acercar y mucho menos quitarle la pelota. Los aficionados se lo van a llevar a su casa. ¡Los aficionados presionan los equipos! ¡Qué gol tan importante! El primero del partido ya cayó. Será muy interesante ver cómo reaccionan los jugadores después de este desatiro y descalabro de la vacuna. ¡Klanschka! Si enviar un buen centro podría ser el tanto del empate. ¡Ya descuelga! Se lo quitó con habilidad. ¡Qué buena pelota detrás de la defensa! ¡Esta es interesantísima! ¡Avanzan bien por el lado izquierdo! ¡Petrich! ¡Y ahora Rekic! ¡Oh caray! ¡Se fue la última! ¡Esta es la buena! ¡Mantiene el balón en posición de ataque! ¡Solo, solo! ¡Atención que atacan por el sector de la izquierda! ¡Otro centro más! ¡Ahí va la pelota! ¡Era buena! ¡Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro! ¡Están pisando una zona seria! ¡Oportunidad para sentar! ¡Ya ni se emociona! ¡Modrich! ¡Es un corto muy oportuno! ¡Estupenda ocasión! ¡Venga mi hermano! ¡Hay que anotar! ¡Solamén! ¡Justo al hueco y por detrás de la defensa! ¡Se ataque! ¡Zúñiga! ¡A ese paso le faltó precisión! ¡Entrada antirreglamentaria! ¡El árbitro indica tiro libre! ¡Ah caray! ¡Parece que está lesionado! ¡Pero el árbitro no sanciona con tarjeta! ¡Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro! ¡Se lanzó imprudentemente! ¡El árbitro indicó tiro libre! ¡Y eso es amarilla clarísima señor García! ¡La cancha hasta que aparezca algún hueco! ¡Enorme situación por el sector de la derecha! ¡Salió por la línea! ¡Quieren construir el juego con paciencia y precisión asegurando bien los pases y confiere en que este plan le salga adecuadamente! ¡Dispara! ¡Bruz! ¡Perea! ¡Ahora podría centrar! ¡Martillea! ¡Se fue arriba de horizontal! ¡Él mejor que nadie sabía que no podía haber fallado de forma tan grosera! ¡Buena oportunidad para centrar aquí! ¡Han hecho todo lo posible por mantener la gruta fuerte! ¡Hemos llegado a la hora de partido! ¡Estaba en fuera de lugar y los defensas contra ellos habrán sentido! ¡Allá va! ¡Tapó perfectamente el guardameta! ¡La pide de vuelta! ¡Si dispara es gol! ¡Está muy atento el arquero! ¡Han transcurrido casi 75 minutos de partido! ¡Comienzan a construir una buena jugada por el sector derecho! ¡Busca anotar! ¡Aquí hará un doble cambio de jugadores! ¡Es un cambio muy simple! ¡Entra un delantero en espera de que una combinación diferente cambie el signo del partido! ¡Atención que avanzan por el sector de la derecha! ¡Tremendo respeto! ¡Qué buena labor de equipo! ¡Están jugando muy inteligente! ¡Defensa muy sólida! ¡Ese es un buen balón! ¡En los centros de... ¡Perea! ¡Tranquilice ese García! ¡Ahí sorprendió la defensa! ¡Podría ser el empate! ¡Es su última sustitución en el partido! ¡Oye! ¡Suficiente para hacer algo! ¡No es nada fácil si no se dispone de muchos minutos! ¡Qué sarcaso! ¡Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro! ¡Falta en una muy buena posición! ¡Abrante en el arco! ¡El guardameta ya pone su barrera! ¡Un balón fenomenal! ¡Va hacia el punto de penal! ¡Impresionante impacto que pasó por encima del palo mayor! ¡El mejor que nadie sabía que no podía haber fallado de forma tan grosera! ¡Sí! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡Final del mequetrefe este que tengo al lado Luis García! ¡Su amigo Cristian Martinoli les da las gracias! ¡Buenas tardes! ¡Final del mequetrefe este que tengo a la mejor posición! ¡Va hacia arriba! ¡Final del mequetrefe! ¡Va hacia arriba! ¡Pues a la mejor posición! ¡Final del mequetrefe! ¡Pues a la mejor posición! ¡No menos que nosotros lo tuvimos en el partido!